bueno amigos aquí estamos ya en la segunda entrega en la casa de milton como ustedes vieron en el vídeo anterior ya les mostramos como es el vecindario el ya hay electricidad ya postes con alumbrado eléctrico y esta inseguridad así que milton acá en esta segunda entrega verdad quería hacerte algunas preguntas por ejemplo que ha sucedido de edgar lo ha visto pocas veces después de que el albergue son pocas pero él recibió casa también la esposa de él ya entonces y el otro amigo que que como se llama que entrevistamos un vídeo que perdió a su padrastro que nos alegra hay varios de los que vimos verdad en los vídeos conocimos a través de los vídeos del canal que lograron sus casitas verdad incluso cuando fue esa publicación que fue un boom verdad varios los reconocieron a ustedes en las fotos y me imagino que algunos suscriptores se los felicitaron de inmediato ahora entonces nos alegra verdad que que tú tienes digamos la capacidad de poder conservar tu casita verdad no es el caso creo yo de edgar verdad no sé cómo está pasando la él que tú tanto sabes tú lo que yo me he dado cuenta que él se ha mudado nuevamente a a nejapa este él sabe las razones por las que se ha regresado al lugar si tienen la vivienda aquí pero está no la están habitando está sola está sola no sé cómo va a evolucionar él pero en la forma de pensar si si la va a venir a evitar o no nos dimos cuenta a través de unas noticias pero unas notas periodísticas que hubieron ciertos pobladores de los angelitos 1 y 2 que estaban haciendo una petición al gobierno pero realmente tú qué le dirías digamos o qué pensás al respecto estás bien aquí en casa o crees que volverías mejor allá no yo estoy bien aquí y lo que lo que yo pienso y le puedo decir a los a los compañeros puedo decirlo así o a los de la comunidad se han dicho que todo cambio en un momento se vuelve incómodo y hay un proceso que de desequilibrio entre lo lo conocido y lo no conocido y es allí cuando las personas no están para para adaptarse valga la redundancia es ahí a veces puede ser hasta doloroso entonces yo lo que les puedo decir es que se van a adaptar todo cambio requiere un esfuerzo y un proceso me imagino que hoy en tu presupuesto digamos para viajar a tu trabajo gastas un poquito más en cuanto a transporte me imagino sí me sale un poco más caro pero vale la pena sí y cómo se llama también desplazarte hasta la calle verdad tenés que caminar un poquito más y este son 15 minutos a pie a pie o sea 15 minutos te tardas de aquí para la carretera verdad así es 15 minutos entonces bueno quieras o no verdad nuestro amigo Milton acá como ustedes pueden ver tiene lo básico verdad una mesita cocina todavía no tenés en la cocina de mi mamá ah ya en ese proceso estoy de traer mi cocina ok has recibido cierto apoyo de algunos suscriptores para equipar tu casa para completar algunas cosas honestamente sí he recibido una llamada de algunos y me dice Milton es lo que necesites yo te puedo ayudar pero así a los salvadoreños nosotros a veces somos algo así con pena con pena yo no 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 les he dicho si necesito esto sí pero bueno nosotros estamos acá número uno para para ver si era cierto de que Milton tenía su casita verdad ya número dos si quieres si quieres esto es con tu consentimiento verdad podemos dar tu número de teléfono para que aquellos que te quieran felicitar y platicar y si quieren sin compromiso verdad ellos pueden saber si si no hay una cocina verdad poderle dar una cocina no está no se está pidiendo ni se está sugeriendo una cocina con con horno sino que algo solo aunque sea para hervir los frijolitos verdad entonces pero sí cuál es su número de teléfono más 503 78 35 18 80 bueno ahí va a aparecer el número de teléfono de de Milton verdad no sé si tienes alguna inquietud Geraldine al respecto pues no eh mire no sé te voy a felicitarlo verdad porque como usted bien lo dijo todo cambio conlleva también un momento de que uno puede sentir como un desequilibrio verdad un miedo al cambio y pues como también mencioné anteriormente en el video anterior es cierto que no va a no valer tal vez la vida de su padre verdad pero pues es una oportunidad que Dios le da así de que pues yo pienso que es una bendición que ha llegado a su vida y que las cosas se van haciendo poco a poco verdad es que esta cabrita no tiene una cocina no tiene una refrigeradora pero pues eso se va a ir haciendo poco a poco así de que a mí me alegra en lo particular venir aquí conocer su casa y ver la alegría que usted nos ha mostrado su casa muchas gracias muchas gracias así que como te digo verdad ya te trajimos un recuerdo para que nos recordes todo el año a la par de el calendario del presidente y bueno aquellos aquellos que estuvieron pendientes verdad con el caso de Edgar nosotros por circunstancias obvias dejamos así tú fuiste testigo también de la situación verdad entonces por el momento de ese caso circunstancial verdad el único sobreviviente que le seguimos la pista fue a Milton verdad y nos alegró saber la noticia de que ustedes antes que terminara el 2020 verdad ustedes ya tuvieran un techo verdad tal vez en su momento no tenían agua y luz de inmediato verdad pero hoy si ya está cayendo el agua verdad y agua y hay luz entonces son detalles que ustedes pueden ver una vivienda digna verdad con las condiciones que muchas familias desearían tener cuántas familias en el salvador hay que no tienen su casa propia y no digamos cancelada o sea ya ya con todas las comodidades verdad seguridad verdad tener acceso a internet muchas cosas muchas cosas que es de echar esfuerzo extra verdad así es como dice la verdad de las personas no está en lo que habla sino en los hechos y este es producto de los hechos no solo palabras así que bueno y gracias a todos los que están pendientes en sintonía del youtubero salvadoreño verdad y bueno aquí también aclaramos verdad las casas no fueron entregadas con muebles verdad sino que solamente las muy casas eso no significa no estar agradecidos claro que si Milton está muy agradecido por lo sucedido verdad sin embargo es bueno aclarar las cosas tal como son verdad así que agradecemos a todos su fiel sintonía y bueno esperamos que Milton no sea la última vez de volverte a saludar verdad estamos siempre pendientes verdad y por supuesto siempre manténganse en sintonía del youtubero salvadoreño circunstancias como estas nos alegra que son muy buenas noticias verdad muy buenas noticias que nos alegra compartir y que hablando de los gobiernos independientemente son un legado que ya te dejan a ti y a tu familia verdad así que me voy despidiendo con las imágenes icónicas de esta foto que muchos las tienen en su facebook pero miren Milton tiene un calendario de presidencia miren ni yo tengo pues pero bueno tío Nayib aquí lo dejamos con estas imágenes y nos vemos en un próximo video reportaje hasta la próxima si Dios quiere nos vemos tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!